Que no lo traten como un delincuente, Verónica Macías exige respeto para Paco Stanley. Verónica Macías formó parte del grupo de trabajo de Paco Stanley. Verónica externó su opinión acerca de la bioserie que preparan sobre la vida del presentador, misma que no está autorizada por la familia debido a que sería un proyecto amarillista. Verónica Macías exigió que no se retrate a Paco Stanley como un delincuente y reprobó que Diego Boneta sea el protagonista. Luego de haber sido parte del equipo de trabajo del fallecido conductor, Paco Stanley, Verónica Macías habló respecto a la bioserie que planean sacar sobre el personaje que le dio una oportunidad en televisión. Al respecto, Verónica comentó que si se trata de un proyecto amarillista, no desea que sea un proyecto exitoso, ojalá que fracasen, si quieren poner a Paco como delincuente y hacerlo amarillista, lo hacen para sacar dinero, que descanse en paz Paco, indicó. Sin embargo reveló que si se trata de un homenaje podrían contar con ella para relatar acontecimientos. A mí no me han invitado, se me hace raro porque yo conocí a Paco, si me invitan, sería genial porque pues es trabajo para mí, yo feliz pero está bien que se le haga un homenaje, más no así un chisme, un amarillismo y ponerlo como delincuente, como algo feo, dijo. En la misma entrevista para, chisme no like, Verónica Macías insistió en que no le gustaría que el proyecto hablara mal de Paco Stanley, nos hizo reír a todo México, yo estoy tan agradecida con Paco Stanley de tanto que le aprendí, que yo nací con él en la televisión, mi primer trabajo fue con Paco Stanley, él me dio la oportunidad, se me hace terrible que ahora lo quieran embarrar, ya se murió, del árbol caído hay que hacer leña, pues no me gusta, señaló. Y añadió, si es para hacerlo simpático que padre pero si es para ofenderlo a él y a su familia, a sus amigos, pues que mala onda. Sobre los temas fuertes que podrían tocarse en la bioserie dijo, es gente talentosa y yo dudo que tengan que ver con cosas de mafia y así como lo pintan, la verdad. Es como si me dijeras que algunos de mis compañeros actores de aquí esté en la mafia, capaz que sí pero uno que va a saber. Finalmente reveló que participó en un proyecto que también quiere sacar a la luz el trabajo y la vida de Paco Stanley, aunque este se trata de un documental, yo ya participé en un documental, no puedo decir quién lo hizo, quién lo produjo, quién lo está realizando pero ya participé. Fue una serie de entrevistas muy bien hechas con mucho respeto y muy profesional, no es una bioserie, no es actuación, fue una entrevista muy bonita y cada quien habla lo que vivió y conoció de Paco Stanley, contó. Respecto al protagonista de la bioserie de Paco, dijo que no le gusta Diego Boneta para interpretarlo sino que le gustaría que Paul fuera quien lo interprete, me encantaría que si lo hacen, de verdad que fuera Paul al que hiciera Paco porque es idéntico, se parece tanto, concluyó.